Está usted viendo Diario TV y estas son las noticias. Aún sin solución el problema de contaminación del agua potable en Baca. Descanso forzado a los peloteros de los leones de Yucatán. El arzobispo de Yucatán preside la misa del 15º aniversario de la ordenación de los presbíteros Joel Tuzcanul, Rodrigo Santos Sánchez y Cristian Huicap Sánchez. Vecinos de Mérida piden que se atienda el problema de los baches en la ciudad. Terminan las festividades en honor de la Virgen del Carmen en Motul. Las brigadas de salud de estudiantes de la Universidad Anáhuac llegan a Baca. Peculiar festejo en honor al divino niño en Tzucacá. El gremio La Bienaventuranza asiste a la fiesta del Santo Cristo de la Transfiguración en la parroquia de Santiago Apóstol de Mérida. El ayuntamiento no recolecta la basura durante el fin de semana en el mercado de Santa Ana, lo que genera malos olores y pésima imagen. Más del 50% de los locales del mercado de San Benito permanecen cerrados. No olvides seguir la cobertura de los Juegos Olímpicos a través de londres.yucatán.com.mx y las cápsulas de Diario TV Olímpico.